Hola, ¿cómo estás? Pretendo continuar con este seminario online respecto de esto que hemos llamado filosofía cosmopolítica respondiendo a una pregunta que he recibido directamente de Gonzalo un lector que me relata, me cuenta a través de un correo electrónico que está haciendo grandes esfuerzos por entender algunos capítulos del libro y le respondo rápidamente que esas dificultades lecturales, interpretativas que él ha encontrado enfrentando el texto son naturales y eso tiene que ver, antes de entrar a explicar directamente la sección que él me pide que pueda clarificar, con que esta propuesta filosófica, fenomenológica que es filosofía cosmopolítica tiene, entre otros propósitos, plantearse o posicionarse ella misma como un bastión contestatario contra la simplificación extrema a la que se ha llevado la ufología en general transformándola en un asunto que, en definitiva, viene a ser moneda de cambio para miles de millones de personas que creen haber entendido ya muy bien y profundamente de qué se trata esto y sin embargo, tenemos también múltiples evidencias de cómo esa convicción, esa creencia que tienen muchas personas de ya haber entendido muy bien el problema resulta ser bastante vana y vacía por el simple hecho de que se repiten una y otra vez por ejemplo, que se publican registros realmente muy pobres de ovnis o fenómenos aéreos anómanos pero lo interesante de esto es que subjetivamente las personas que suben sus videos, que intentan divulgarlos compartirlos con otras personas que se interesan por este problema o eventualmente grupos ufológicos lo hacen profundamente convencidas de que están por fin aportando con la gran prueba de astronaves alienígenas en nuestro espacio atmosférico entonces, eso dicta mucho de la realidad definitivamente tenemos que los casos realmente importantes en términos ufológicos, en términos de no poder identificar eso que vuela, son muy pocos y ya sabemos que desde el punto de vista cosmopolítico hay aún todavía una acotación, una reducción aún más firme aún más severa que tiene que ver con que hoy en día lo que realmente importa son los ovnis tecnomorfos es decir, aquellos ovnis que al menos a nuestra conciencia a nuestra comprensión aparecen como objetos voladores con aspecto tecnológico podríamos estar absolutamente equivocados podría ser todo esto una gran farsa que eventualmente podríamos estar interpretando como ovnis tecnomorfos en realidad algo así como una tecnología aeronáutica furtiva que sería el producto experimental de quizá alguna suerte de industria clandestina una industria secreta que produce tecnología aérea y que nosotros, ignorantemente interpretamos como si fueran naves espaciales altamente tecnificadas como lo que, por ejemplo muchos tienden a creer respecto de la realidad belga pero más allá de estos aspectos lo que me interesa enfatizar y que es algo que en el libro he tratado de plantear muchas veces en distintos capítulos es la subjetividad es que pongamos mucha atención al hecho de que son personas que gozan de un aparato psíquico muy complejo y no absolutamente consciente y no absolutamente dueño de sí mismo quienes reportan ovnis quienes registran ovnis y lo que es aún más grave quienes hacen lo que pretenden que sea una ciencia del ovni que en rigor sabemos hoy día que es una parasciencia puesto que intenta de algún modo acercarse, ponerse, yuxta ponerse a los métodos establecidos y formales que tiene la ciencia ortodoxa por eso es que es una parasciencia y en ningún caso una pseudociencia porque la buena ufología la ufología del orden de lo que hace un chapalé por poner un ejemplo emblemático es una ufología que se sale de sí misma no conocedora plenamente del objeto que estudia con la virtualidad guap o comet guap o comet en muchas veces åquen aquí g